Hola a todos, bienvenidos al canal de TG en Spanish Donde subo dos videos cada mes por si no lo sabias Para que te suscribas a este canal y no te los pierdas Os traigo un juego muy curioso Es como una cita monstruosa Somos un monstruo y hemos quedado con otro monstruo Para cenar o para tomar algo parece ser Y tenemos que intentar pues de momento despertarlo Porque esta durmiendo, no se que le pasa Oye, disculpame Mira, movimiento con esto, ok Hola, hola te puedes despertar por favor Se enfado, se enfado un poquito Ok, esta despierto chicos Tenemos como todos de cartón También tenemos cubiertos Una rosa Puedo agarrar objetos con el espacio Toma una rosa para que vean mi amor Esto es para ti Oh, le gusto Creo ¿Te gusto la rosa? Si Make a weird heart Vale, vale Toma, te doy Una estrella Este juego de verdad que es raro Raro, raro, pero Pero original Toma, una estrella Creo que la combinación de cosas que le estamos dando Es lo que importa en el juego O sea, es lo que puede determinar Si se enamora de nosotros o no Toma una cuchara para que te lo comas Comete eso No se si le gusto Vale, pues ponemos entonces esta pieza Mira que juegos raros en el mundo Con la rosa ¿Será que somos como unos pintores? Y estamos creando un cuadro Ah, espérate Tendré que hacer un corazón Claro Y dice Haz un corazón raro Uh Vale, vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Fuera Fuera todo No 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 Que juego más extraño, tío En serio Que se les ocurren las cosas Vale, vale Hay que hacer un corazón bonito Bueno, raro Pero bonito a la vez Que le guste, vale Por ejemplo Este es el clásico corazón ¿Tengo algo o no? Agárralo Eso es El clásico corazón, chicos ¿Veis? Ala Eso no le gustó No le gustó nada ese Se ha enfadado muchísimo A ver Y este Esta estrella ¿Te gustan las estrellas? Sí, sí Las estrellas sí me gustan ¿Te gustan las estrellas con...? Yo qué sé Con una cuchara A ver Si puedo agarrar la cuchara Cucharita Cucharita La tengo La cuchara, por ejemplo Aquí No le gustó Es muy raro este tío O sea ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque es tan extraño No le gusta la cuchara, chicos Cuchara fuera Os imagináis Una cita con un monstruo Así de extraña Que no quiero mover la estrella La estrella le gusta Hemos dicho que la estrella le gusta Pero no le gusta la cuchara Quiero quitar la cuchara Cucharita Ahora fuera Para este lado Voy a poner la rosa A ver La rosita Al lado Más o menos Por aquí ¿Qué tal? Bueno No le molesta del todo Y este trozo Aquí en esta esquina ¿Vale? Le gusta Le gusta ¿Eh? ¿Ya está? Entra para confirmar tu corazón Sí ¿Le gustó? Creo que le ha gustado Ese es mi corazón Vale, chicos Efectivamente El juego no engaña a nadie Es hacer un corazón Muy raro Y ese corazón Le ha gustado a ese monstruo Es raro, raro Pero mucho, mucho ¿Cómo lo podemos hacer ahora? A ver Vamos a hacer otro corazoncito Ey tú Monstruito Oye Ahí se enfada A él no le gusta mucho Que lo despierten Vale Vamos a hacerlo ahora Solo con los cubiertos ¿Vale? A ver qué pasa Por ejemplo Una cuchara Una cuchara Ahí Creo que no le gusta El tenedor El tenedor Lo vamos a poner Abajo Tampoco le gusta Pero porque no te gusta nada Esto verde Encima Ahí te va a gustar Mira, esto es una obra de arte ¿Qué te parece? ¿Has visto? ¿Cómo cambio? La cosa Está mucho más bonito ahora ¿Verdad? Y este es el que más odia Este es el que más odia Chicos, ya veréis No le gusta nada Se golpea hasta la mesa A ver Ahí le ponemos La estrella Abajo Enter ¿No puedo? Ah, vale Tiene que darme el visto bueno a él Si le pongo todo A lo mejor le gusta Que ponga todo Eso le ha gustado No entiende la finalidad del juego La verdad O sea ¿Es conocer cómo piensan los monstruos? ¿De qué va esto? También le gusta eso Hay piezas que no le gustan Mi mano no agarra nada También le gusta eso Y falta la flor Falta la flor y lo tenemos hecho El corazón más raro del mundo Ahora, confirmamos No puedo No puedes confirmarse Hay cosas que no le gustan Ok Vamos a quitar este corazón Fuera ¿Ya está? ¿Él es feliz? No Voy a quitar el cubierto Fuera ¿Dónde está el otro cubierto? Está por debajo, ¿no? A ver Fuera Suelta Y el otro cubierto Que está por aquí A ver si soy capaz De agarrarlo No puedo Porque está la estrella encima Espérate Que quito esto Que no te gusta Espera A ver si puedo Eso es ¿Ya te gusta así el corazón? Se ve que hemos hecho Lo que había que hacer antes Pero era el corazón Más raro del mundo La verdad Pero bueno De eso va el juego Ven aquí ¿Por qué no agarra las cosas? Listo Así le gusta Me sigue pareciendo horroroso Muy pero que muy raro Chicos En serio No le veo No le veo sentido Pero a él le gusta Y lo importante Es que le guste A nuestra cita de hoy A este monstruo Súper extraño Voy a intentar hacer Mi último corazón Con lo que sabemos Que le gusta ¿Vale? Primero lo despertamos Y Oye Voy a acarizarlo Voy a acarizarlo un poco Y Jolín Siempre se enfada Ehm Sé que te gusta La luna Espera Primero vamos a quitar esto Lo dejamos ahí ¿Vale? Te gusta esto ¿Cierto? Sí Sé que te gusta La pieza Esta de aquí Rara La voy a poner Ahí También le gusta Y me parece Que ya Sería la rosa Y ya está No le gusta nada más Creo yo La rosa Pues se ha caído No la quiero ahí La quiero Ahí Le gusta Le gusta Este es el más bonito De todo O sea hay que reconocerlo Y me parece Y me parece ya que de lo que falta Solo le gusta O esto O la estrella No sé si es la estrella La estrella Genial Uy no sé Ha reaccionado muy raro La quito La quito La quito A ver Esto Listo ¿Qué más necesitas? Si no te gusta el corazón que hay por ahí Pues voy a poner esta Aquí arriba Bien bonito Ya está ¿no? Vas en serio ¿Qué le pasa ahora? Ahora quiere lo que no le gustaba Corazón Ahí Que no Eso no le gusta Eso no Eso no Ah vale Es la otra pieza verde Jolín Se me había olvidado Que estaba por el lado izquierdo Fuera Es afuera Y la que le gusta Es esta ¿no? A ver Ahí Vas en serio Hijo mío Me parece que este último corazón No vamos a saber hacerlo No Así está bonito ¿Por qué no te gusta así? Así Tampoco Te pongo este abajo Así en una quinita Es muy raro Es muy difícil hacer feliz a este monstruo A ver ahí Ya hombre Si es que lo que me queda ya no te gusta En serio Voy a buscarme otro monstruo Que sea más sencillo Que sea más sencillo A ver ahí Uh A ese le gustó Mira que bonito Este sí Este es mi favorito chicos Bueno pues Juego raro donde los haya ¿verdad? Si os ha gustado este vídeo No olvidéis Tocar el like Empezar lo que os ha parecido Y suscribiros al canal de TJN Spanish Para no perderos Los dos vídeos que subo cada mes Aquí Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Ya está La siguiente Bye bye No está